¡Hola amigos de Buenos Días Oriente! En su segmento Cocina Fácil vamos a elaborar unas crepas de la casa Para ello ya soy en compañía de Rafael Rivera Para mí va a ser un placer preparar una receta de hecho familiar Y una crepa deliciosa que va con una pasta de crema de avellanas y frutas Me encantaría que nos compartiera todos los ingredientes que vamos a utilizar Bueno, los ingredientes básicos son la crema de avellanas, sal, harina, mantequilla, chocolate, leche, guineo Porque va a ser como una crepa tropical de frutas de estación, huevos, azúcar glas para la decoración y fresas Ya que tenemos listos todos los ingredientes así que manos a la obra Vamos a aplicar la leche, son una porción de leche Que no la vamos a aplicar toda de un solo porque si no se hacen muchos brumos Y vamos a irla haciendo por etapas Leche, una capa de leche, una capa de harina Para ir deshaciendo los brumos porque de lo contrario me van a quedar pelotas dentro de nuestra mezcla Y eso es algo que no necesitamos y no nos va a colaborar a la hora de poder extender la mezcla dentro de la crepera Vamos a mezclar un poco los ingredientes Cuando ya mezclamos la primera base Vamos a utilizar dos huevos Una porción de sal Volvemos a tapar Vamos a poner una capa fina de mantequilla Y la vamos a regar Vamos a poner una medida de mezcla Vamos a limpiar la base para evitar chorrear La depositamos con suavidad en el centro Y vamos a usar la té Que esto es clave a la hora de preparar crepas Vamos a utilizar una Con suavidad Vamos a regar la mezcla dentro de la crepera Le vamos a dar un tiempo ¿Cuánto tiempo sería? Eso es cuestión de temperaturas Normalmente la primera crepa tiende a pegarse Pero después de la primera crepa todo es más fácil Porque ya está la temperatura correcta A veces se tarda alrededor de 30 segundos En lo que la crepa ya está cocinada La mezcla está cocinada También es importante el poderle dar vuelta Para tener la seguridad de que la crepa va a ir bien cocida Porque una crepa mal cocinada tiende a saber un poco raro Colocamos la crepera Y vamos a aplicar nuestra base Que es la crema de avellana Eso lo vamos a hacer con una espátula De manera uniforme La crema de avellana tiene que estar regada en toda la mezcla En nuestra base Cuando ya tenemos regada la mezcla Vamos a tomar el guineo El guineo siempre tiene que ser la primera base de la fruta Y nuestros cortes no tienen que ser demasiado gruesos En el guineo Prácticamente ahí estamos listos para montar la crepa dentro de un plato Vamos a aplicar una bola de sorbete Porque una crepa sabe mejor con un sorbete Y la menta Que es una decoración excelente Para darle un toque verde dentro de todos los colores Bases que tenemos de la crepa y el chocolate Bueno amigos televidentes Ya tenemos terminada nuestra receta Crepa de la casa Me encantaría que nos comentara Donde podemos encontrar esta receta Las crepas las pueden encontrar en Café El Portal En Finca San Rafael Y próximamente en el Hostal La Casa Mía Me encantaría que nos compartiera también las redes sociales Claro, nos pueden encontrar por los nombres de los negocios Café El Portal en Berlín, Usulután Hostal La Casa Mía Hostal y Restaurante La Casa Mía En Berlín, Usulután Y Finca San Rafael en Alegría, Usulután Lo importante de La Casa Mía Es el concepto de museo-restaurante El valor cultural que la casa tiene Y lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes Excelente, muchísimas gracias Don Rafael Rivera por habernos recibido Así que de esa manera finalizamos Nuestro segmento Cocina Fácil Para Buenos Días Oriente Soy Nancy Méndez ¡Suscríbete al canal! Chau!